Música La parte del pasto porque está bien de agua, pero bien estancada y así es limpia. No, esto es de eso, es de ser una buena compaña. Sí, no voy a... ¿Qué están ciclando? Porque mira, si un chile es una gran... La Barra de Santiago, nuevamente abril 18, 2018. Miércoles, 6 de la tarde, atardecer de maravilla. Se te cae la picada, la madre. Celina. Sí, Celina. Celina se casó con el conejo. Ese era, soy cuñado de mi papá. Y les cayeron con Raúl. ¡Vamos! Semana de... Sí, Semana Santa. Y con Maxi, Pechuga, el gran Barra de Santiago. Sí, vamos a cambiar pantalilla. Vamos para Guatemala. Nos vieron en Guatemala, dicen. Ajá. Capricio House, después de no sé cuántos años, ¿no? Pues es eso, pues, el tráfico, güey. Ajá, ajá. Es... Todas partes. Lastimosamente... Lastimosamente, lo que estábamos hablando ahora, vea. Temprano. Nosotros no... Una moto aquí en... La Barra de Santiago. Venga, ven, digo que... Son buenos para el selfie, ¿verdad? Vaya. Ahí está. Venite para acá, Matilde. Ahí está. No te veo, Maxi. Ah, hoy sí ya. Este... La Barra. La Barra de Santiago. ¿La Barra de Santiago? No, todavía no es la Barra de Santiago. No es la Barra de Santiago. Pero es parecido por ahí. En la Barra de Santiago. Estamos... Disfrutando de... Calidad. Calidad de momento. Estamos con el palo de los... El palo de los encuentros. Decisión entre Guatemala y El Salvador. Que va a ser bendecido por... Maxi Pechuga en estos momentos. Después de haber... He encontrado la división limítrofe de los dos países para el hippie que se recuerde. Vaya para acá López. Ah, espérame que un tren. Yo la lío. Por la una con la otra. No, ahí está. Ya le pasa el palo. No, ya es exacto. El hermano palo. Ese es el tema de la escultura, ¿verdad? Max y Pechuga, los padres de la escultura, el hermano palo. El hermano lejano palo. Que ha venido a visitar la barra. Vamos a sacar la división enero. El hermano de la escultura. Ya, el hermano. El hermano de la escultura. El hermano de la escultura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya había acostumbrado una sola Voy a ir al baño primero, esperame Otra vez Para ver Sí, sí, sí No, desde el mosquito Así que no fue la vaca Estos son los que compraron de la vaca Va a regulecerme Sí El jipe no cambia desde que fuimos allá a San Pelito Sí ¿Para usted? Ah, de verdad El hijo de guerrero No me quise estar aquí con la otra Porque son amigos, amigos, chocos Sí, sí, sí Ah, bueno, que aleja ¡Vele, buen tívoro! Aquí no hay mas Gracias.